Rami y soy gordito, acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron, para hacerte reír Con sus travesuras, te van a divertir Bueno, nada más para estar en el mismo canal ¿De qué se trata el reto? Pues es muy fácil, fíjate que yo estaba viendo que unos chavos estaban haciendo un reto y eso es lo que voy a grabar ¿El video que estabas viendo hace ratita? Sí, ese video ahorita lo voy a hacer Nada más que esos chavos que estaban en el video, ¿qué estaban haciendo? Pues ellos estaban así jugando y haciendo un reto que voy a grabar yo Ya sé, ya me dijiste Pero ese reto, ¿de qué se trata? Ah, sí es cierto Pues se trata de comer los papitas y el elote más picoso del mundo ¿Papitas y el elote más picoso del mundo? Sí, Rami Oh, eso está muy mal porque te va a dolar la pancita No, pero me voy a hacer viral, no importa, Rami Tú échale a grabar para grabar mi reto Yo nada más te voy a dar a grabar Sí, 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 tú nada más graba Ahí está, échale Hola amigos de TikTok, yo soy gordito y ahora les voy a enseñar a todos Ay, 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 espérame, espérame Espérame, espérame, espérame tantito ¿De qué dices que se trata el reto? Pues se trata del elote y las papitas más picosas del mundo ¿Y la vas a probar? Sí, sí, la voy a probar Que es muy valiente, ¿verdad? Sí, por el reto de TikTok Vas a comer papitas y elote Ajá Picosos Sí, muy picosos ¿Y dónde están las papitas y el elote? ¿Dónde las trajiste? No, Rometo Sí, es cierto, me faltó comprarlas Vamos a comprarlas No te voy a acompañar No, cómo no Vamos, vete Mira, Rometo Córrele, córrele, aquí es Oye, gordito Huele muy rico ¿Pues a dónde me trajiste? Pues claro, aquí son los elotes galaxias, Rometo No me digas que tienes mucha variedad de elotes Infinitad de variedad de elotes, Rometo Y aquí puedo encontrar Puedo hacer que haya el elote más picoso del mundo Hola, buenas tardes, muchachos Bienvenidos a el elote de galaxias ¿Puedes comer algo para que me pongan? Ay, muchas gracias Mira, qué amable, cabrón Oiga, este, gordito Hasta que llegan a hacer un reto de TikTok Por ejemplo, ¿qué el elote nos recomienda? Eh, yo le recomiendo el volcán clásico Es la especialidad de la casa Es un tazón de medio litro de elote Lleva elote de elote, ya sea blanco, amarillo Lleva toppings, aderezos Y una porción de carne asada incluida ¿Qué carne asada es esta buena, Gatito? Sí, pero casi no me gusta mucho la carne asada, Rometo Y aparte es para el lecho Hola, disculpa, mi amigo es medio interesito ¿Algún otro platillo que nos pueda aparecer? Eh, claro que sí Tenemos el platillo que se llama Tu primera vez Es un platillo como para 3 o 4 personas Es un poco de todo lo que preparamos aquí Son los elotes enteros propios a la mitad Empanizados Una porción de papas, elote, chili carne asada Este está bueno ¡Este está grande! No, Rometo, pero es mucho para comer Nosotros acabamos de comer y no, no, es un puente de nada más, Rometo Y para el recho, pues no, no, es mucho Ahora, disculpa, ¿eh? ¿Algún otro platillo que nos pueda ofrecer? Tengo el elote colmillo, solamente que ese sí está muy picoso, la verdad ¿Ese es muy picoso del mundo? Sí, ese no es picoso del mundo Pero, Rometo ¿Algún otro que nos pueda...? No, 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 yo quiero el elote colmillo Es el el elote más picoso de todo el mundo Rometo, ¿y crees que vayas a aguantar lo picoso? Pues no importa, Rometo es nada más para el reto ¿Te juro? Sí, sí, sí Bueno, este, el elote colmillo, ¿verdad? Así es, el elote colmillo Pues si pueden, por favor, ¿nos pueden preparar un elote de colmillo? La pensé que me ha hecho gusto El más picoso del mundo Pero mejor que nos prepare con la madre, Rometo No nos vamos a preparar con los colmillos, no vas a ir con la madre ¡Alguien cae con el elote de colmillo, ¿eh? ¡Alguien cae con el elote! ¡Listo! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Se ve bien picoso! ¡Qué bonito! ¡Mira nada más! ¡Qué rico se ve el elote! ¡Ay, Rometo! ¡Ay, qué padre! ¡El huele bien rico! ¡Rometo! ¡Ay, lo pagas! ¡Ay, lo pagas! ¡Tómate, ahí lo pagas, Amoré! ¡Amenos! ¡En el internet directo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí en este puesto! ¡Y aquí estoy con este! ¡Habla bien, hombre! ¡Si no hablas bien, la gente no va a ver tu video y tu video no se va a hacer viral! ¡Ay, ¿a poco no ves que sí estoy hablando? ¡Es más! ¡Tú no debes de estar diciendo nada! ¡Tú nada más ponte a grabar lo que yo estoy haciendo! ¡Estoy aquí en el otro! ¡Pues fíjate, fíjate! ¡Cómo le hago? ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¿Ya están grabando? ¡Ok! ¡Estoy aquí en el otro! ¡Ay, tú grábala y grábala ahí! ¡Fíjate cómo yo he sido muy bueno! ¡Gracias, amigos! ¡Hoy estamos aquí! ¡Y voy a probar este elotito que está muy padre! ¡Y muy rico! ¡Delote de gracia! ¡El elote más picoso del mundo! ¡Lo voy a probar! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espera, espera, espera! ¡Oye, no, no! ¡Si está bien picoso! ¿Sabes qué? ¿No andes comiendo esas cosas que van a doler en la panza? ¡A ver, a ver! ¡Ya te dejo que me interrumpieras! ¡Tú ponte a grabar nada más, hombre! ¡Yo sé lo que hago! ¡Te estoy cuidando! ¡Ay, sí! ¡Te estoy cuidando! ¡Ponte a grabar nada más! ¡Uy! ¡Una, disculpa, amigos! Por esta interrupción Pero aquí estamos en TikTok Y grabando Voy a probar Una papita más picosa Del el elote más picoso del mundo ¡Una! ¡Dos, tres! ¡No picosa! ¡Ay! ¿Qué pasó, gobernador? ¿A poco te picó la papita? ¡Ay! ¡Cuay, cuay, cuay! ¡Que me picó! Si soy bien valiente, yo lo mito Imagínate si te picó la papita ¿Cuánto te va a picar el elote más picoso del mundo? ¡Ay! ¡No fue el elote! ¡No digas nada! ¡Fue el aire! ¡Ponte a grabar una pata! ¡Ponte a grabar! ¡Fue el puro aire! ¡Ay, chale! ¡No, chas, amigos! Aquí estamos en TikTok Y voy a grabar el elote más picoso del mundo Y lo tengo que probar Para que se haga viral Una, dos, tres ¡Una, dos, tres! ¡Ajale! ¡Esto ya está chido! ¡Esto sí va a la mente! ¡Por fin, chas, chas! ¡Qué te pasa! ¡Tengo de grabar eso! ¡Está loca, bolsillo! ¡Ajá! ¡Tengo dos los graves! ¡No, chas, chas! ¡Oh! ¡Ah, chas! ¡No, chas! ¡No, chas! ¡No, chas! ¡No, chas, chas! ¡Wow! ¡Un millón de reproducciones en TikTok! ¡En mi video! ¡Ya me hice viral! ¡Qué padre! ¡Y sólo por un reto! ¡Cartito! ¿Qué pasó? ¡Cortento, cortento! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Cortento, cortento, cortento! ¡¿Qué pasó?! Nada más te iba a decir que si ya viste que tu video de TikTok se hizo viral... ¡Sí, lo meto! ¡Un millón de reproducciones en menos de una hora! ¡Todo un éxito! ¡Todo un éxito! Oye, ¿ya viste en los comentarios? No, no los he checado. ¡Revízalo! ¡Déjame un aviso! ¡Wow! ¡Me lo dice! ¡Hashtag el niño que lo hizo muy bien! ¡Con la salsa de las papitas y el elote más picoso del mundo! ¡Y otro comentario! ¡Like para el mejor niño que es muy fuerte! ¡Oto! ¡Más abajo, échale más abajo! ¡Otro comentario! ¡Costag niño chillón! ¡Otro! ¡Costag lady chillón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja que los comentarios eran un éxito! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que te seguís grabando cuando ya estabas bien enchilado! ¡Y eso fue lo que le gustó a la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pero no chilles! ¡No te pongas triste! ¡Oye, te iba a preguntar! ¡Qué pregunta! ¿No te hiciste mal ni te durmió la panza cuando comiste el elote más picoso del mundo? ¡No! Y otra cosa importante Acuérdate que cuando uno termina de comer se tiene que lavar las manos ¡Gordito! ¿Te lavaste las manos después de embarrarte del elote más picoso del mundo? ¡No me lave las manos! ¡Ay, me están arriendo mis ojos! ¡Ay, Ramito! ¡Ay, Ramito! ¡Ay, Ramito! ¡Dale aquí derechito, derechito! ¡Derechito! ¡Derechito, para acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ramito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Todo por no lavarte las manos después de estar comiendo picante, hombre! ¡Pues no se ve, Ramito! ¡Ay! ¡Ay, Ramito! ¿Qué pasó, Ramito? ¿Qué fue lo que me preguntaste hace rato? ¿Antes de lo de las manos? ¡Sí! ¿Te había preguntado que si después de comerte el elote picante no te había dolido la pancheta? ¡Pues ya me dolió, Ramito! ¿Has hecho raro? ¡Sí! ¡Mi pancheta la siento muy extraña! ¡Se me hace creer porque quieres hacer, Popo! ¡No, no, no! ¡Es por el picante, Ramito! ¡Seguro! ¡Ay, sí! ¡Por eso me duele mucho mi pancheta! ¡Siento algo muy extraño aquí en mi pancha! ¿Ya ves? ¿Eso que sientes es porque tienes ganas de hacer, Popo? ¡No, que no! ¡Es por el picante, Ramito! ¡Vaya, por el picante! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Me está dando más de pancheta! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya entendí! ¡Por el picante! ¡No! ¡Ahora sí me ando lleno del baño, Ramito! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Escuchamos que pronto es tu cumpleaños! Esto es para celebrar En este cumpleaños super vamos a pasar ¡Suscríbete al canal!